Música Michael Hernández y Julio César Orellana, ingeniero civil y licenciado en economía respectivamente, son dos jóvenes que piensan en otros jóvenes. Por tal motivo crearon Cochimxin, cuya misión es desarrollar una red de jóvenes en Chinandega con voluntad de crecer, entre emprendedores y pequeños negocios. Por ello, iniciarán a compartir conferencias que ayuden sobre todo a este público. Las conferencias que nosotros vamos a impartir tienen como objetivo darle herramientas y pautas esenciales a los emprendedores para iniciar sus negocios de manera correcta, que sean rentables en el tiempo y que sean escalables. La idea de esto es fomentar que los jóvenes puedan emprender y tener éxito, con el fin técnicamente de mejorar su desarrollo personal, su desarrollo económico y mejorar su estatus a nivel social. Para Cochimxin, en los jóvenes nicaragüenses siempre ha existido el deseo de salir adelante, pero también existe el temor de fracasar. Hay muchas personas que quieren poner negocios, pero tienen miedo de saber si pueden fracasar, si no les va a ser rentable el negocio, si no tienen una tasa de retorno, o sea, si no van a recuperar todo el capital que ellos invirtieron. Pero todo esto va en una cadena de secuencias que lo llevan a la superación. Cuatro conferencias serán las que estarán impartiendo estos jóvenes chinandeganos, que han asegurado que si ellos pudieron, también otros jóvenes podrán lograrlo. De hecho, nos motivó a los dos el ayudar. La realidad es ayudar y apoyar al joven, porque de hecho, si nosotros apoyamos a la juventud, la juventud va a responder, porque esa es una cualidad que tenemos las personas jóvenes, los nicaragüenses principalmente, de que somos innovadores y que nos gusta siempre trabajar. Somos personas muy trabajadoras y eso es lo que queremos, agarrar esas cualidades y explotarlas, potenciarlas y que el joven pueda sentirse satisfecho de lo que está haciendo. La primera conferencia se realizará el próximo 19 de febrero en la Cámara de Comercio de Chinandega a partir de las 4 y 30 de la tarde. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.